El embajador de la República de Corea en Colombia, Kim Do-sik, fue recibido por el Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, en cabeza del rector, profesor Hernán Porra Díaz, en desarrollo de una visita protocolaria. El señor Kim, en compañía de su señora esposa y otros miembros de la comitiva, expresó su saludo a los directivos de la universidad y su voluntad de estrechar las relaciones a través de la embajada de su país. Por primera vez estoy muy complacido de visitar la Universidad Industrial de Bucaramanga. En la reunión con el señor lector de la universidad se discutieron sobre varias cosas. Por ejemplo, el próximo año se organizará una semana coreana para que todos los estudiantes disfruten la cultura coreana y también la música como K-Pap, etcétera, varias actividades. El diplomático expresó su deseo de volver a la universidad el próximo año e impulsar la celebración de la Semana Coreana. El objetivo de visitar la universidad es que yo conozco la Universidad Industrial en Bucaramanga, una universidad más famosa. En especial estoy muy contento de conocer al señor lector. Ahora escucho su opinión sobre el intercambio de universidad con la embajada de Corea en Colombia. En respuesta, el señor rector Hernán Porras Díaz ofreció las instalaciones del Parque Tecnológico Huatiborá y de la universidad para concretar las posibilidades de cooperación con la nación asiática. ¡Suscríbete al canal!